El dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en esta ciudad, Rafael Díaz, fue víctima de robo en horas de la noche de ayer. El también docente se refirió al alto nivel de delincuencia que afecta a los franco-macorizanos. Mira, lo primero es que nos sentimos sorprendidos por el autoaje de la delincuencia y la inseguridad que se tiene en nuestro pueblo. No es posible que en pleno centro de nuestra ciudad, de San Francisco de Macoriz, personas desaprensivas rompan vehículos, porque no es una ni dos veces. En esta ocasión no correspondía a nosotros, donde se trajeron documentos, algunas pertenencias, y la batería del vehículo, que es lo que más persiguen. Y me siento un poquito mal porque al ser en el centro de la ciudad, se supone que nuestro pueblo debe estar vigilado y supervisado por las autoridades competentes, tanto de la policía como de las alcaldías, que tienen competencia para ellos. ¿Y qué hace? Llamar la atención de nuestra sociedad, que hay que buscar la forma de cómo nosotros autoprotegernos, porque en realidad esto es traumático. Que personas rompan los gritales de tu vehículo, se introduzcan a él, rebusquen tu cosa, tu presencia, no se sabe con qué opinan. Dijo además que por la zona en donde reside son comunes los hechos delictivos de este tipo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.